La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Enamorado de Jesús Enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía, por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, las intenciones de nuestro Obispo Diosesano, también por las intenciones de quienes nos acompañan a través de la radio, de quienes vienen a orar también a la Capilla de la Virgen María de Jerusalén. Y tengamos como intención muy especial por el encuentro de jóvenes con el Obispo que se realiza este fin de semana en Palmira, organizado por las diversas casas de formación sacerdotal, con la participación de jóvenes de todo el Táchira. Y de manera especial por el encuentro que este sábado se realiza en la mañana, los jóvenes con el Obispo, por los frutos espirituales, pastorales y misioneros en nuestra Iglesia Diosesana. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, tu gracia, durante estos días de penitencia cuaresmal, para que a nuestras prácticas externas corresponda una verdadera renovación del Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Este es el ayuno que yo quiero. Lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Clama a vos en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos. A la casa de Jacob tus pecados, sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia. Y respeta los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días, ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos sacrificamos si te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan encuentran la forma de hacer negocios y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso este ayuno que me agrada es esta la mortificación que yo acepto del hombre? Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza. A esto llaman ayuno y día agradable al Señor. El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor. Señor, que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores. Que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos. Que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo. Que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces, surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces, clamarás al Señor y te responderá. Lo llamarás y te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Ya vamos, Señor. A un corazón concrito, Señor, no desprecias. A un corazón concrito, Señor, no desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apídate de mí y olvídame de mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. A un corazón concrito, Señor, no desprecias. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. A un corazón concrito, Señor, no desprecias. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios. Y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. A un corazón concrito, te presento. Y a un corazón concrito, tú nunca lo desprecias. A un corazón concrito, Señor, no desprecias. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que, con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, los busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Dichoso el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del Esposo mientras Él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al Esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión en estos primeros días de la cuaresma. Recordamos las prácticas penitenciales de la oración, del ayuno, de la caridad. Uno de estos es el cuarto mandamiento de la iglesia. El ayuno, practicar el ayuno y la extinencia prescritos por la iglesia. El miércoles de ceniza, el viernes santo, el ayuno, todos los viernes de la cuaresma, la extinencia también de la carne. En conmemoración de la muerte del Señor. Y esta ley de la iglesia, este mandamiento de la iglesia, el de cumplir el ayuno, nos abre a nosotros un camino para entender también el ayuno que quiere el Señor. No solamente este de privarnos de la carne o de privarnos de las comidas fuertes durante esos días que ofrezcamos al Señor para obtener frutos espirituales. Sino de preguntarnos sobre el ayuno que estamos realizando, si es agradable a Dios. Si el ayuno que estamos practicando es realmente agradable a Dios. O el ayuno no está teniendo ningún tipo de fruto, porque no lo estamos viviendo verdaderamente como un ofrecimiento. No lo estamos viviendo también con una penitencia interior que nos permita tener esos frutos espirituales. Podemos decir simplemente por el cumplimiento de la ley que los viernes de la cuaresma no consumimos las carnes rojas. Pero luego, ¿qué hacemos durante el día? Nuestro comportamiento, nuestro testimonio de vida. En el evangelio que hemos escuchado de San Mateo, los fariseos le preguntaban a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y nosotros sí lo hacemos, tenían la discusión sobre por qué no estaban ayunando en ese momento. La respuesta de Jesús es, ¿cómo van a ayunar si tienen allí al amigo? Puede llevar luto los amigos del esposo, pero ya vendrán los días en que se les quitará el esposo y entonces sí ayunarán. Debemos nosotros reflexionar sobre la cercanía que tenemos con Jesús, el esposo al que se refiere en el evangelio. La cercanía con el Señor, pues si estamos lejos, si no vivimos su presencia, es urgente, necesario que hagamos esta práctica del ayuno en nuestra vida cristiana. Para que aprendamos a dominar las pasiones, para que aprendamos a dominar los instintos, para que aprendamos a dominarnos ante las tentaciones. Y siempre ser victoriosos dando testimonio de nuestra fe. ¿Cuál es el ayuno que quiere el Señor? Uno que le sea agradable. Es cierto que debemos cumplir este ayuno de cada viernes de la cuaresma, el ayuno de manera especial del miércoles de ceniza, que ya lo hemos vivido. El ayuno de la cuaresma, el ayuno de la cuaresma, que ya lo hemos vivido. Como una práctica necesaria para alcanzar frutos espirituales, para liberarnos del pecado, para alejarnos del mal. En la primera lectura, Isaías nos recuerda palabras del Señor, de cómo le buscaban en sus oraciones. Me buscan día y día y quieren conocer mi voluntad. Y se preguntan para qué ayunamos si no nos ves, para qué nos sacrificamos si no te das por enterado. Como cuando nos preguntamos, ¿será que acaso el ayuno que practicamos tiene algún efecto espiritual? ¿Es bueno practicar este ayuno o estoy perdiendo el tiempo, estoy simplemente aguantando hambre porque el Señor no escucha mis súplicas? A todas esas interrogantes, Jesús, el Señor, nuestro Dios, a través del profeta Isaías, nos da esa respuesta. ¿Cuál es el ayuno que quiere el Señor? Que rompas las cadenas injustas, que levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos, que rompas todos los yugos, que compartas el pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Es decir, las obras de la misericordia. Un tiempo especial para que nosotros practiquemos las obras de la misericordia, de vivir la caridad con nuestros hermanos. Y es ya un gesto visible, externo, de que realmente estamos cumpliendo el ayuno, en la vivencia de la caridad y también unido a la oración. El ayuno sin la oración, el ayuno sin la caridad, no tiene ningún tipo de efecto en nuestra vida cristiana. Dice el profeta Isaías, es que el día que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Entonces debemos evaluarnos, hacer examen de conciencia sobre también la práctica del ayuno que estamos realizando. Tal vez queremos simplemente cumplir, decir que estamos haciendo el ayuno, pero luego estamos dando puñetazos con el maltrato físico, verbal, psicológico, faltando a la caridad a nuestros hermanos, no dando testimonio de nuestra fe. El valor del ayuno es muy importante en nuestra vida cristiana, la práctica del ayuno, por eso es que tampoco debemos limitarnos a querer o simplemente practicarlo los días que está prescrito, el miércoles de ceniza y el viernes santo, sino que de manera personal y en nuestras comunidades también ofrezcamos jornadas de ayuno. En nuestros grupos de apostolado, en nuestros movimientos, de manera personal también ofrezcamos nuestro ayuno al Señor. Los frutos del ayuno, también hoy en la primera lectura nos los recuerda Isaías. Cicatrizarán deprisa tus heridas, las del pecado, para obtener la indulgencia que nos da el Señor a través del ayuno que nosotros practicamos. Cicatrizarán las heridas del pecado cuando nosotros practicamos el ayuno. Te abrirá caminos de justicia, la justicia que necesitamos de Dios, la justicia que necesitamos en nuestra vida, que es la presencia misericordiosa del Salvador y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Es decir, que siempre estará presente en nuestra vida, abriendo nuestro camino, conduciéndonos por el camino del bien, de la paz, fuera del peligro, del pecado y de la tentación. Y aún mejor serán escuchadas todas nuestras súplicas. Entonces clamarás al Señor y te responderá, lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Allí está el efecto también de nuestra oración cuando hacemos el ayuno, que es doblemente oración, hacer ayuno y luego practicarlo en las obras de misericordia. Pidamos al Señor que en este tiempo de la penitencia nos acerquemos a Jesús, tengamos un encuentro con Dios, un proceso de conversión, de querer estar cerca de nuestro Dios y lo hagamos a través de estas prácticas que nos invita la iglesia a vivir, la oración, la caridad y de manera especial el ayuno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este tiempo de conversión, oremos hermanos a Dios nuestro Padre. Vamos a pedir para que el Señor que consagró con su ayuno los días de la Santa Cuaresma, bendiga la penitencia de su iglesia y la proteja de los ataques del enemigo. Roguemos al Señor. Para que se apiade de todos los hombres y le conceda el arrepentimiento a cuantos viven apartados del bien, roguemos al Señor. Para que socorra a cuantos padecen hambre, inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los frutos de la tierra, roguemos al Señor. Que lo pedimos al Señor. Para que cuantos en este tiempo de Cuaresma, buscamos sinceramente a Dios, recibamos en la plenitud de su perdón, roguemos al Señor. Que lo pedimos al Señor. Pidamos por nuestras intenciones, las que hemos presentado en esta Eucaristía, de quienes vienen a rezar a la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de quienes nos acompañan también a través de la radio, por el encuentro de jóvenes con el Obispo que se desarrolla este sábado en el Seminario Diosesano, por los frutos espirituales, pastorales y misioneros en nuestra iglesia diosesana, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo, perdona sus pecados y purifica su espíritu, para que cuantos con amor observamos las penitencias cuaresmales, obtengamos la paz y la misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No pondré mi vida en nadie más que en ti. No pondré mi vida en nadie más que en ti. Porque solo tú me puedes sostener. Porque solo tú me puedes sostener. No pondré mi vida en nadie más que en ti. Señor, que el sacrificio que te ofrecemos en este tiempo de preparación para la Pascua, nos haga agradables a tus ojos y más generosos en la práctica de la penitencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Yo no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en mí. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Espíritu mora en mí. Espíritu mora en ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En tu cuerpo encuentro mi paz. Señor en ti descansa mi alma y está mi emoción amado mío que tiemblo por ti va tu cuerpo y sangre directo al corazón te refugias en mí y te siento tan vivo en mi interior que tiemblo por ti oremos que nuestra participación en este sacramento nos libre Señor de todas nuestras culpas y nos obtenga de tu misericordia la conversión de nuestro espíritu por Jesucristo nuestro Señor amén pidamos a la Virgen María por todos los jóvenes que participan de este encuentro diosesano diosesano de la juventud del encuentro de jóvenes con el Obispo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes amén podemos ir en paz quiero hacer una alianza contigo María quiero hacer una alianza contigo de amor y tú conmigo y yo contigo Dios en el centro gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén